Y gente de YouTube ahora, estamos hoy probando este juego que parece que es la etapa sensación del planeta y quiero verte tanto. Debo admitir que por lo que he visto el juego, pues se ve interesante, pero yo creo que es si juegas con conocidos, o sea, si juegas más bien con gente que ya, o sea, que formas tu grupito y haces todo el espectáculo, por así decirlo, ¿no? Al menos es lo que me ha percatado a mí, ¿no? Como que así es, lo que he visto por jugarlo en chat, pues no sé. A ver si encuentro en una partida. No, bueno. Está saturado. Y eso que yo me levanté tempranito para jugar. Y se me levantó temprano para ver si encuentro, si no encuentro tan saturado, porque he intentado y pues no. En la camión norteamérica, encontrar partida, ahí está. Puta, no, bueno. En la partida. Ahora vamos a ver en esta. No. En la partida. No. En la partida. No. Puta, no, bueno. No. Vamos más para abajo, a ver. Bueno, ya, por lo menos. Cinco. Empezando con cinco. No manches, ¿es en serio? Eso va a ser súper rápido. Bueno, vamos a ver. Uy, uy, uy. A ver, vamos a ver qué tan buenos hoy en esto, ¿no? No, comunicaciones. ¿Cómo puedo? Se cerró, ¿qué onda? Bien cerrado. Puedo haber matado, pero dije, bueno. Más vale prevenir que lamentar. Ahí creo que me volví a encerrar. La verdad no soy muy bueno. Cinco. Nueve. No estoy haciendo nada, así que. No me dejas egopear, ¿o qué? Parece que no. Me confundo un poco con los botones, la verdad. Y no encuentro a nadie. No. 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 ¿Qué pasa? Somos muy poquitos, la verdad, lo siento. Electricidad. Yo voy rumbo al oxígeno, yo voy rumbo al oxígeno, al oxígeno, oxígeno. Yo voy rumbo al oxígeno, oxígeno. Yo creo. Yo creo. ¿Por qué a mí? ¿Qué ojéis, eh? Sí, ya lo había, a lo mejor lo quitaba. No, esa es la de malas. ¿Qué pasa? No, esa es la de malas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí se ve bastante bien. A ver si no me matan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no me mató el trucunuco, pero no sé si... No me mató el trucunuco, pero no me mató el trucunuco. ¿Dónde? 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 Puta, ya quedamos menos. Vamos menos. Apuesto por Batman. Tenía mis sorpresas de todo... De todo, de todo, de todo Dooku, pero no. Y Miguel también ya abandonó. Entonces creo que voy por... Perdemos. Batman está muy callado. Batman está muy callado. Creo. 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 ¿Verdad. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Pues si, a la siguiente perdemos Creo que es Cuervo Es Ninopro Se quedó solo Y está esperando a que vaya No tenemos opción No No había manera No había manera ahí Si llegaba el reactor me iba a matar Así que Si llegaba el reactor no había manera Vamos a encontrar otra vez No sé si se llenan super rápido O que onda ¿Por qué se salen tan rápido? Ni siquiera La H2O No sé siquiera Así que se salen tan rápido No hay Swim No hay No hay Tambiénato No hay No hay Habla médica El asesino está muy cauteloso, ya mató a mucha gente El asesino se ve muy raro No me mates, tío No me mates Motor inferior, pero no bueno Bueno ¿Dónde? ¿Por qué tan rápido, azul? Sí, ¿no? Está raro Sí, ¿no? Sí, ¿no? Solo falto yo O sea, la mar ya dicen que salió de seguridad Bueno, salió por el azul Dale Judas me votó Si me estaba siguiendo, pero no sé si Oh fuck, si no es él, entonces es ¿Quién es, güey? No, bueno, quedamos menos Ese es el problema, que la gente se sale No sé si se sale por conexión o por O por qué, pero ¿Dónde me falta esa? Uy Ya, ya, baby ¿Quién era? No tengo idea Pero si mató varios, eh Bueno, es que algunos se salen, ese es el problema Ya salió Ya se salió Parece que aquí va a estar Bueno, vamos a ver Vamos a esperar un ratito a ver si sí Para que no me vea tan objeto No sé si Mi pin es bueno, es de 78 Bastante bajo Uno más Ah no, 9 de 9 Vale Vamos a ver qué tal Ah, creo que eso es lo malo de esto Todo el mundo abandona Vamos a la armería Ya había una tarea Ese tipo me puede matar De los dos también me hace falta Y en la navegación Administración Puta, no, bueno Ay, ya lleva 3 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan ¿Por qué tan rápido el voto? No tengo idea A ver si no soy yo A quien Monse estaba creo conmigo Voy a votar por él Puchale A ver si no me mata Al verde Aunque el verde Hace rato estaba conmigo Creo recordar Administración otra vez Estaba al verde Estaba al verde llegando Estaba al verde llegando No sé si Estaba al verde llegando Sí estaba llegando No sé si venías O ya lo habías hecho No sé si 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 No sé ni O ya lo habías hecho No sé si No voy a votar por dj y no soy lo peor del asunto es el es el es el verde estoy seguro que venía llegando estoy seguro yo terminé mis tareas puedo ver las cámaras no ni por aquí me pasó bueno vamos a echarle una más ok ok pero más que se salen eres mucho no ¿no? ok ¿Qué? Este, ese asesino va a ser de los difíciles Cafetería Cafetería No vi nadie No vi nadie Uno se salió No No rumbo a corregir la electricidad tu novia o sea Hugo voy a aportar por Hugo se me hace muy sospechoso como lo es que pio menos yo ay son dos impostores para rematar no bueno no veo nada eh tengo que ir de todas maneras son dos impostores esto ya no creo que la ganemos la verdad pues parece que es el espía esta suena sospechoso es voto por el espía creo chapulina mato por el ajá si era mientos queda uno me sigas tu novia me sigas tu novia hasta no tengo idea no si es ahí pero como lo arreglo presionas motones a lo loco no se como arreglar la electricidad metanás a la y m Es tu novia Me va a matar ¡Hondriga! Pero me pudo haber matado, ¿eh? Misión del reactor Misión del reactor Música ¿Qué pasa? ¿Bueno? Ah, sabía que este era tipo Ah, no bueno Carita triste Desde un principio Lo pensé Es Hugo Es la única Pues es totalmente sospechosa Sí, pero te digo Pero pues bueno, si el reactor destruye Pues obviamente es el problema No puede ser verde Verde estuvo conmigo y no me mató Puta, no manches No, que no es verde Ya te lo cargaron Ni modo Sí, pues sí, la regalo Y no es el impostor Ay, caramba Ah, pero pues ya nada más en 30 segundos va a matar a alguien Aunque no puedo hacer esa tarea, ya me acordé Bueno, pues voy a navegación ¿Por qué no lo mata? O sea, si lo mata ya con eso va a ser suficiente Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya, sí Lo sabía En fin Pues no estuvo mal Todas las perdí Pero bueno Creo que una sí la gané Bueno, pues Estuvo más o menos 30 minutos para probar este juego No está tan mal Es un poco difícil Porque la experiencia de cada rato salen usuarios Pues como que quita el problema, ¿no? Pero pues bueno No olviden suscribirse al canal Darle manita arriba Dejar sus comentarios Síganos en Facebook Gaming Y pues hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!